Bueno, las situaciones de no alegría musicalmente son cuando vos cantás bien, tenés una buena banda, vas a tocar y no escuchás más Si salió bien, alegría, alegría, soy lo más, está todo bien, soy lo que creía que era y qué sé yo Si sale mal, primero me deprimo, después pienso para qué canto, si soy cantante o no porque cuando desafinas, sí, no, me planteo toda mi vida, cada vez